Y se juntaron los hinchas del millonario que obviamente van a alentar a River en el día de hoy en Alain que queda a unos kilómetros de allí a donde estamos observando en este momento pero lo increíble es que River vuelve a decir presente, los hinchas cantando realizaron un banderazo pero atención, no es el único detalle de River que tiene que ver justamente en los Emiratos observá estos aviones militares que soltaron humo rojo y blanco, esto fue en Abu Dhabi también cerca de donde mostrábamos recién a unos 100 kilómetros de esa manera pasaban los aviones y el humo claro tiene que ver con la bandera millonaria que como decíamos 13.30 del día de hoy va a debutar en Alain frente justamente a los locales el Alain allí en ese estadio, en un estadio maravilloso que tienen y de esta forma va a empezar el camino de este Mundial de Clubes que se define el día sábado 22 observar a los hinchas también en el desierto disfrutando de lo que es un atardecer uno de los momentos mágicos que tiene justamente el desierto y cuando vos viajás a estos sectores te invitan a poder disfrutar de esto se va el sol y también habló Marcelo Gallardo de lo que es este momento del plantel millonario que tiene de frente ni más ni menos que un momento histórico jugar el Mundial de Clubes lo que se consiguió se consiguió y va a ser eterno y van a ser reconocidos por siempre conociéndolos estoy convencido de que ellos no se quedan con eso ni van a estar pensando en lo que lograron sino que van a querer ganar mañana y de eso no tengo dudas así que después vendrá el otro pero ahora el partido de enfoque es el de mañana porque sé que lo van a tomar de la manera más seria posible porque es lo que nosotros estamos queriendo que pase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!